Pasando a cosas más amables, te platico que un bebé nació anoche en un puente peatonal, muy cerca del metro de los Indios Verdes. Hilda, la madre del bebé, dio a luz mientras caminaba por las escaleras del puente, justo en la parte alta, y ahí fue auxiliada por un par de enfermeras que pasaban por el lugar y dos policías bancarios, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos. Las enfermeras se quitaron su suéter y sus abrigos, y con ellos cubrieron al bebé hasta la llegada de los paramédicos. Después el bebé y su madre fueron valorados dentro de una ambulancia de la Cruz Roja y llevados a un hospital cercano en donde afortunadamente los reportan en perfecto estado de salud. Benny, Benny Víctor será el nombre de este bebé. Así las cosas, Dani, durante esta madrugada en las calles de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Memo. Cualquier cosa volvemos contigo al aire.